Hola chuchers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estupendísimamente. Yo soy Marta, para los que es la primera vez que visitáis mi canal, bienvenidos. Y a los demás os digo gracias, gracias por estar ahí. Bueno, perdonadme que no he podido subir un tutorial antes, pero hoy he traído uno de esos mini álbums fresquitos, muy muy fáciles, que se hacen con apenas una hoja de 30x30 y un poquito de cartulina más, aparte de papeles decorados, sencillito y que espero que os guste. Está inspirado en un fotofolio o algo así, chiquitito, de Ginger, de My Sister Scrapper. Os dejo el link a su canal en la cajita de información. Y ahora os voy a enseñar cómo es. Mirad, tenemos aquí una tarjetita con un bolsillo y hacia abajo tenemos aquí, esperad que voy a dar así distancia, no, así no, mejor así, así. Y bueno, como veis, lo he abierto hacia abajo y aquí tiene una tarjetita. Vale, después se abre hacia la izquierda y tenemos aquí un tag y aquí también tenemos un un marquito para poner una foto dentro y ahora tenemos un desplegable, ¿veis? Ahora sí vamos a bajarlo un poquito, con lugar para colocar aquí foto, aquí tenemos otra tarjeta y aquí un bolsillito también con dos tarjetitas. Y hacia el otro lado tenemos también dos páginas, aquí para colocar una foto y un bolsillito. Y por detrás es así y también tenemos aquí para colocar, bueno, una tarjeta pero más pequeña. En este caso, pues podemos coger esta, por ejemplo, para que veáis cómo sujeta así. Bueno, pues este es el mini álbum que he hecho. Es así muy, muy dulce porque la persona a la que se lo voy a regalar es también muy dulce y espero que ponga aquí fotitos de ella, de su mami y de sus hijas y que lo disfrute muchísimo. Así que si queréis ver cómo lo he hecho, quedaros por aquí. Para hacer este mini álbum lo que necesitamos es una hoja de papel básico de 30x30. Yo he escogido esta en color crema más otro trozo que sería como una de 10x30. Esto sería para nuestra estructura. Además vamos a utilizar, pues, papeles decorados. En mi caso estoy utilizando esta colección de la señora Granger que se llama Swing y algunos de Visia diseñados por Marisa de Rocal. Los adoro, me encantan. Bueno, también vamos a utilizar, pues, una regla, un punzón, plegadora, tijeras y, bueno, pues el cúter o la cizalla, un portaminas en mi caso y voy a entintar los bordes con esta tinta Distress que sabéis que me encanta, la Warmly Stick Rosa, pegamentos variados, adhesivos líquidos, cinta doble cara y, bueno, voy a usar también esta especie de, bueno, esta troqueladora que hace muescas que es una nueva adquisición de esta tablita de plegados que me he comprado. Así que ya podemos empezar. Mirad, vamos a comenzar con nuestra hoja de 30x30, la vamos a doblar por la mitad y vamos a utilizar nuestra tabla de dobleces o el accesorio de doblar de nuestra guillotina y vamos a hacer una marca a los 10 y otra a los 10 por el otro lado. Nos quedarán, pues, tres marcas de 10 centímetros y lo que vamos a hacer es practicar los dobleces acomodando bien y, bueno, aquí me sobra un poquito, lo voy a cortar con el cúter y ya tenemos aquí la primera parte. Ahora lo abrimos y lo que vamos a hacer es cortar uno de los rectángulos con el cúter. Ahí cortamos, bien, y ya tendríamos una primera parte. Por otro lado, vamos a hacer aquí un doblez para lo que será nuestro bolsillo. Queda muy mono. Y, además, ahora vamos a tomar esta otra cartulina que vamos a cortar a 30 centímetros por 10. Esta la vamos a doblar por la mitad y vamos a hacer una solapa que sale de nuestro miniálbum desdoblándose hacia abajo. ¿Por qué la corto de 30 centímetros si la doblo? Porque lo que voy a hacer es un bolsillo. ¿Veis? Aquí estoy tomando una tira que va a servir para ensamblar, de alguna manera, pues, esa solapita al miniálbum. Le pongo cinta de doble cara y va a servirnos para, de alguna manera, ensamblar o encuadernar esto. La pego por aquí. Esto va a ser un bolsillo, mirad. Pegamos por una parte y la otra será la que peguemos al miniálbum. Pero antes de eso voy a hacer, pues, una muesquecita que he aprendido de Ana, del escaparate de la gallina. Mirad, así. Y ahora corto el resto hasta abajo, de manera que me quedaría como, pues, un separador. Queda muy chulo. Así. Y voy a utilizar la Cornel Chopper para redondear, porque aquí no puedo con esta, esta parte de aquí. Ahí está. Perfecto. Voy a utilizar ahora washi tape, porque, claro, esta parte quiero que se vea decorada. Entonces le voy a poner así en el borde el washi tape, así azulito, que me gusta mucho. Recorto la esquina y ya me queda también decorada esa parte que se ve. Y procedemos entonces a quitar la cinta de doble cara y a pegar ahí mi solapa. La pego y queda tan súper cuqui. Vale. Ahora voy a quitar aquí un trocito de apenas un milímetro, porque es muy, muy útil para poder cerrar luego bien el álbum. ¿Veis? Así, con la Cornel Chopper voy a redondear todas las esquinas. Esto es opcional, pero a mí me gusta. Así, muy bien. Voy entonces ahora a empezar a hacer los bolsillos y para eso voy a usar adhesivo líquido. ¿Veis? En esta parte de aquí, en L. Bien. Y también aquí en el centro voy a hacer otra muesca con el mismo aparatito y otro bolsillo. Así que voy a echar pegamento en ambos lados de la parte central, que será el bolsillo. Ahí. Y en el de izquierdo lo voy a pegar, aunque ya vais a ver que se despega, porque he echado muy poquito. Cosa que al final me viene bien. Y ya vais a ver por qué. He cogido los papeles decorados. Los he cortado a medio centímetro menos que lo que es la estructura de mi mini álbum. He redondeado todas las esquinas y ahora estoy entintando los bordes con esta tinta Distress que me gusta mucho el tono que da. Así que ahora pongo cinta de doble cara por detrás y voy a ir pegando en todas y cada una de las hojas de mi mini álbum. ¿Veis? Lo centro. Y queda como un marquito por ambos lados. Por arriba y abajo queda ese marquito en color cremita. Como veis es fácil. Mirad, aquí lo que hago es meter el papel y doblar por encima. Y ahora corto y ya me queda la medida del triángulo. A ver, voy a probar combinaciones posibles. Aquí está, ¿no? Porque me queda un trozo así mucho mejor. Eso es. Vale, perfecto. Pues ahora a entintar bordes. Y a poner cinta de doble cara. Mira, perfecto. Aquí viene esta y aquí... No, mejor rosa, Marta. Así, así. Bueno, entintamos y de nuevo colocamos cinta de doble cara por detrás y vamos pegando. Así. Quitamos el protector. Y veis, ahora es cuando me viene muy bien que no se haya pegado el bolsillo. Si estáis viendo esto, no pegáis el bolsillo primero. Vale. Ahora vamos a poner este otro adorno. Centramos también en este triangulito, como en ángulo recto. Se hace un bolsillo así más practicable. Ahora sí, ahora voy a echar otra vez pegamento líquido, esta vez a conciencia, con mis super sujeciones de pinzas de la ropa. Y voy a pegar también la solapa. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a continuar ahí. Voy a poner una tarjetita. Fijaos. Entinto los bordes. Y esta es una tarjeta que he metido, ¿veis? En el bolsillo central. Son de la propia colección. Ahora voy a hacer un bolsillo, ¿veis? Cojo de nuevo papel básico del mismo color que la estructura. Y voy a cortar, pues esto ya a la medida que a vosotros os guste, como queráis, teniendo en cuenta que no puede ser más de 10 por 15, porque eso es la portada. Yo he cortado uno pequeñito, un bolsillo de unos 5 centímetros de alto, por más o menos 8, un poquito menos de ancho. ¿Veis? Porque quiero que se vea. Entonces ahora, ¿veis? Voy a poner cinta de doble cara y a su vez voy a decorarlo con un papel que voy a cortar justo 20 centímetros, más pequeño de ambos lados, de arriba y de abajo, que el propio bolsillo. Queda súper chulo, mirad. Ahí está. Así. Elijo un papel, me ha gustado este. Hay que aprovechar los retales. Yo la verdad es que procuro y aprovecho bastante todos mis papeles. Entonces, me encantan tanto que hay que darles uso, ¿eh? Así. Bueno, y ahora voy a cortar una tarjetita para meter dentro. Aquí está, entinto los bordes. Y es como un marquito, queda muy chulo. Vamos a ir poniendo esto pegado aquí. Vale. Y ahora vamos a ir poniendo más decoraciones. Vamos a ver por aquí. Por detrás, por ejemplo, voy a cortar una tira de papel que me parece que combina muy bien. Y lo que voy a hacer es tomar medidas. La señalo con el lápiz, así. Y corto. Entinto los bordes. Y pego aplicando adhesivo líquido solo en los lados. Así se forma una especie de sujeción. Y puedo meter por dentro una tarjetita. Vale, esto ya está. Y aquí voy a hacer una especie de banderín o banderola. Le voy a poner un brad que tiene forma de corazón. Pues para que le dé un poquito más de interés. Y ahí seguramente que pondré el nombre de la destinataria o en alguna cosa. Para decorarlo y que quede bonito. Ahí lo tenemos. Bien. Ahora, veamos. Voy a buscar aquí qué puedo poner. Voy a poner unos eyelets. Pero primero, mirad, este molinillo me encanta. Este es de tela, pero he cambiado. En vez de blanco voy a poner uno que es color crema. Así, a la tarjeta. Y luego en esta de aquí le voy a poner unos eyelets de color rosa. Estos me venían en algún pocket letter o en algún flip bullet. Me encanta. Yo aprovecho todo. Ahí está, con la croppa dye. Y lo que voy a hacer también. Pues es ponerle esta especie de listoncito. Para que quede muy mono. Le voy a quemar un poquito las puntas como mechero. Pero por favor. Si sois pequeños, no hagáis esto solos. Lo tiene que hacer un adulto. Que esto es súper inflamable y puede terminar mal la cosa. Bueno, lo metemos ahí. Y vamos a continuar pensando. Aquí le voy a poner también, entintada, pues este adornito. Para poder poner dentro un tag. Igual. Y aquí voy a poner, pues no sé lo que voy a poner, estoy pensando. Un bolsillito. Voy a hacer otro bolsillo. Y para eso igual. Voy a tomar un trocito de papel básico. Voy a hacerle las pestañitas a media pulgada cada lado. Y así, con su muesquita respectiva, aprovechando que usamos el mismo utensilio para todas las muescas. Hacemos un bolsillo. Elijo un papel decorado que corto a medio centímetro menos que ese bolsillito. Si me preguntáis esas medidas, pensad. Tiene 10 centímetros de ancho cada página. Y yo quiero que el bolsillo quede centrado y que no mida todo lo que es la página. Por lo tanto, cálculadle que el bolsillo a lo mejor tiene 8. Por tanto, tiene 8 de ancho por, pues yo he elegido un alto a lo mejor de 6 centímetros. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlo con su papel decorado y tan mono. Otra tarjetita voy a meter aquí. De las de la colección. La corto, ¿veis? Tiene como un marquito. O sea, me sirve incluso para poner una foto. Y ya está hecho hasta el marco. Tinto los bordes y lo meto. Y voy a poner esta chapita divina que me encanta. Y seguimos decorando. ¿Qué le puedo poner? Voy a poner aquí un sticker que pone Celebrate. Y voy a poner también unas blonditas de estas adhesivas. Aquí. Aquí no se ve casi. No tenía que haberla puesto. Pero bueno, tampoco estorba. Aquí voy a poner otra cosa que me enviaron en otro pocket letter. Que ya veréis. Es... Bueno. Primero voy a buscar. A ver. Casi no tengo adhesivos. ¿Os fijáis? Madre mía. Qué desastre. Tengo que hacer una limpieza importante. Y organizar. Bueno. Tengo un montón de stickers. Mirad. Voy a elegir estos. Y aquí voy a poner este marquito tipo... Tipo Polaroid. A este otro lado un tag. Y... Bueno. Pues... Una florecilla con perla. Que la voy a poner aquí para no dar volumen en el interior. Y tan chuli que me está quedando. Esta es la mariposita. Con... Este troquel. Para dar un poquito más de interés a esta página. Y ahora vamos con las perlitas. Ponimos una perlita por aquí. Una perlita por allá. Y otra por acuyá. Y bueno. Este es todo. Espero que os haya gustado. Si es así, deditos arriba. Y muchos besos y achuchones, queridos. Hasta pronto.